En la mezcla, Carairo DJ ¿Y qué te puede importar con quién ande o deje de andar? ¿Acaso extrañas mis besos o aquellos juegos traviesos Los que te hacían temblar? ¿Por qué preguntas por mí? ¿Te ves triste o no sabes reír? ¿Acaso te sientes sola y es por eso que lloras? ¿O es que ya nada es igual? No le preguntes a nadie, mejor pregúntame a mí Porque tal vez nadie sabe lo que aún siento por ti Guardo todos los recuerdos y todos me hablan de ti Si preguntaras si te amo, contestaría que sí ¿Por qué preguntas por mí? ¿Te ves triste y no puedes reír? ¿Es que acaso tienes frío? ¿Nadie te ha dado su abrigo? ¿Cómo mis brazos lo dan? No le preguntes a nadie, mejor pregúntame a mí Porque tal vez nadie sabe lo que aún siento por ti Guardo todos los recuerdos y todos me hablan de ti Si preguntaras si preguntaras si te amo, contestaría que sí No le preguntes a nadie, mejor pregúntame a mí BJ ¡Ay! ¡Se pide, papa y presia! Con la ilusión de encontrar una vida mejor Mejor, 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 para los dos Tuve que partir Lejos de aquí Lejos de ti Dejando morir Mi juventud ¿Para qué? ¿Para qué? Si te olvidaste de mí ¿Para qué? Si te burlaste de mí Regresé Regresé Y me negaste el amor Que dejé Sembrado en tu corazón Tuve que partir Lejos de aquí Lejos de aquí Lejos de ti Lejos de ti Dejando morir Mi juventud Lejos de aquí ¿Para qué? Si te olvidaste de mí ¿Para qué? ¿Para qué? Si te olvidaste de mí Y regresé, que me negaste el amor, que dejé, sembrado en tu corazón Te voy a amar, te voy a amar, aunque no quieras Ya no podré, esconder jamás, mis tristes penas Pronunciaré tu nombre hasta el cansancio Aunque mis labios de tanto hablar se estén secando Y gritaré a los cuatro vientos Que no me quieres, por eso estoy sufriendo Que te entregué todo mi amor, y que te di mi corazón Que luché junto a todo para que fueras mía Y no lo pude lograr Un día más, y otro más Que no te tengo Ya no podré, viviré en paz, porque te quiero Renunciaré a tu amor, aunque me duela Y me iré lejos, donde no tenga penas Y gritaré, a los cuatro vientos Que no me quieres, por eso estoy sufriendo Que te entregué todo mi amor, y que te di mi corazón Que luché junto a todo para que fueras mía Y no lo pude lograr Bebé Vete Vete Por tus mentiras ya no te quiero, márchate ahora Vete Y olvida que fuimos amantes, ya no me importas Vete Por otro rumbo donde ya no hagas tanto daño Vete 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 Y olvida que nos conocimos, que me engañaste Márchate ahora, márchate ahora Que estoy cansado de ti, y hoy te lo vengo a decir Ya no me importas, ya no me importas Márchate ahora, márchate ahora Que yo no puedo seguir, sufriendo tanto por ti Y llorando tu engaño Márchate ahora, márchate ahora Porque yo voy a buscar, alguien que me sepa amar Márchate ahora Márchate ahora Márchate ahora Márchate ahora Márchate ahora Márchate ahora Que estoy cansado de ti, y hoy te lo vengo a decir Ya no me importas, márchate ahora Márchate ahora Márchate ahora Márchate ahora Que yo no puedo seguir, sufriendo tanto por ti Y llorando tu engaño Márchate ahora Márchate ahora Márchate ahora Porque yo voy a buscar, alguien que me sepa amar Márchate ahora Música Ni siquiera pude disipar, los temores de mi pensamiento Tú ya estabas sin consultar con un día adentro Tú supiste como dominar mis sentimientos No me hieras con tu indecisión Al decirme que vas a pensarlo Que me puedes dar una razón, tarde o temprano No más que digas que mi corazón se ha enamorado Te confieso que, por más que lo intente No, no, no pude evitarlo Un corazón no espera Y no entiende de razones si se da sin condiciones Simplemente se enamora Simplemente se enamora Mi corazón no espera Ya ha llegado ese momento de decirte lo que siento Yo te quiero, pero ahora Música 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 Fue tu trato y esa dulce voz Lo que hicieron Lo que hicieron enamorarme De repente todo en mi cambio Tú eres culpable Música 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 Mi corazón no espera Mi corazón no espera Y no entiende de razones si se da sin condiciones Simplemente se enamora Mi corazón no espera Ya ha llegado ese momento de decirte lo que siento Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero, pero ahora Mi corazón no espera Mi corazón no espera Y no entiende de razones si se da sin condiciones Simplemente se enamora Música Música He encontrado ya una razón para vivir Y soy tan dichosa Porque te tengo a ti Estando a tu lado Enfrento el mundo sin temor No hay duda esto que siento Si es amor Solo contigo 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 Conocí el amor Que nunca imaginé Solo contigo Conocí el amor Desperto mi piel Y soy sensible a tus manos A esa forma tan sublime De querer Música 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 He encontrado ya una razón para vivir Y soy tan dichosa porque te tengo a ti Música 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 Y soy sensible a tus manos, a esta forma tan sublime de querer Pairo Mix ¡Pairo Mix! ¡Pairo Mix! Espérate, no te vayas ahora Escucha bien, lo tenemos que hablar Yo, te prometo que ahora, todo esto va a cambiar Yo te voy a apoyar, no te puedes marchar Espérate, no me cierres la puerta Escucha bien, lo que voy a decir Tú, recuerda son mil cosas, que no van a cambiar Y cuando tú estés sola, se me vas a extrañar Porque yo, sin tu amor, no soy nada Y yo empiezo a llorar, cuando siento que ya, ya no estás más conmigo Porque tú, con tu amor, me bendices Y tú llenas mujer, todo este mi ser Que se lo vive por mí Espérate Que te vayas ahora No soy nada, no soy nada Y yo empiezo a llorar, cuando siento que ya, ya no estás más conmigo Porque tú, porque tú, con tu amor Porque tú, con tu amor, me bendices Y tú llenas mujer, todo este mi ser Que solo vive por ti Espérate Un día estando solo Triste, abandonado En mente dolor Pensé en dar la vuelta Buscando refugio Con un viejo amor Temblando de angustia Con voz insegura A su casa llamé Sentí un golpe seco A lo de su voz Me paralicé Señor, ¿qué le pasa? Por Dios, ¿qué sucede? ¿Por qué no contesta? Se siente un tema Señor, ¿qué le pasa? Lo siento nervioso Yo noto angustiado Escucho llorar Y siento algo raro Pues noto en su viento Algo familiar Yo quise gritarle Pues soy tu padre Soy ese cobarde Que te abandonó Soy el canalla Que un maldito día A ti y a tu madre Su nombre negó Yo soy el culpable Que todo tu mundo Cambió de color Yo quise gritarle Ese hijo, soy tu padre Soy el miserable La que un maldito día Que te dejó Más con que derecho Le clavo en su pecho Otro cruel dolor Mordiendo mis labios Bebiendo mi llanto Por fin contesté Perdóneme Perdóneme joven Marqué equivocado Y luego volví Cosas que pasan en la vida Yo quise gritarle Pues soy tu padre Soy ese cobarde Que te abandonó Soy el canalla Que un maldito día A ti y a tu madre Su nombre negó Y soy el culpable Que todo tu mundo Cambió de color Yo quise gritarle Ese hijo, soy tu padre Es el miserable Que el día te dejó Más con que derecho Me clavo en su pecho Otro cruel dolor Mordiendo mis labios Bebiendo mi llanto Por fin contesté Perdóneme joven Marqué equivocado Y luego volví Perdóneme joven Y luego volví Mujer de todos Amor de nada Le dicen Le dicen y gritan Cuando pasa por la calle Mujer de todos Amor de nadie Y más de alguno De su dolor es culpable Los desengaños Se pagan caro Lastiman y duelen Dios sufrirá Y el sufrirá Hay que aguantarlo Creer en ellos Eso es su pecado Destino cruel Que caro le estás cobrando Mujer de nadie Quien tira la primera piedra Quien le desgarra su corazón Quien en su cara puede gritarle Que no sea fiada de su dolor Llorar quisiera pero no puede El alma seca se le quedó Mujer de algunos que la engañaron Ya no hay amor En su corazón Música Los desengaños se pagan caro Lastiman y duelen Y el sufrirá hay que aguantarlo Creer en ellos Creer en ellos Fue su pecado Destino cruel Que caro le estás cobrando Música Quien tira la primera piedra Quien le desgarra su corazón Quien en su cara puede gritarle Que no sea fiada de su dolor No culpa a nadie de su desgracia Culpa al destino que la engañó Hay en el mundo tantas mujeres Y se pregunta por qué tú y yo Si, te mentí si aquel día yo te dije Que ya no me inspiras Ninguna pasión Y que a solo los pasos de ti Hay alguien mejor Si, te mentí si aquel día yo te dije Que no estoy sufriendo Que soy muy feliz Te mentí si, te mentí si, te mentí Porque solo el calor de tus brazos Me ha hecho feliz ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! Si, te mentí si aquel día yo te dije Que no estoy sufriendo Que soy muy feliz Que soy muy feliz ¡Feliz, feliz, 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 feliz! Desde que tú te fuiste Cambió mi vida Me encuentro solitario Con una herida Con una herida Dejaste tu recuerdo Clavado en mi alma De ti siempre me acuerdo No tengo calma Quiero seguir tus huellas Salir corriendo Ir a buscarte Preguntarle 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 al cielo Si en alguna parte Puedo encontrarte Mirar las estrellas A ver si me dicen Que te han visto Y si es posible Que me dirijan A tu destino Desde que tú te fuiste Cambió mi vida Cambió mi vida Cambió mi vida Me encuentro solitario Con una herida Dejaste tu recuerdo Clavado en mi alma De ti siempre me acuerdo No tengo calma Quiero seguir tus huellas Salir corriendo Ir a buscarte Preguntarle Preguntarle al cielo Si en alguna parte Puedo encontrarte Mirar las estrellas A ver si me dicen Que te han visto Y si es posible Que me dirijan A tu destino Que lindo Que lindo Que el amor bonito Un amor distinto Un amor ideal Con miles de detalles hermosos Con ternura Y todo lo que puedes desear Más no sé Que pasó de repente Que el amor ardiente Se tornó glacial Y yo que navegué Y yo que navegué Me dejé de uno más Que carajo Hoy me tocó perder Hoy me tocó llorar Es la historia de un amor bonito Que quedó en mi mente Y en mi corazón Yo puse lo que estuvo Yo puse lo que estuvo de mi parte Por querer salvarle Pero no resultó Y al fin de superar la crisis Yo no lloro tanto No le extraño más Le pido al cielo que me ayude A cerrar en mi vida Esta página ya Y yo te desees Uno más Y uno más En tu cadena De mentiras Tujete equality Y uno más Y carajo Hoy me tocó perder Hoy me tocó llorar Y uno más En tu cadena de mentiras tu juguete Y uno más Que caray hoy me tocó perder Hoy me tocó llorar Que caray hoy me tocó perder Hoy me tocó llorar Música Día con día en mi mente siempre estás Siento un vacío tan difícil de llenar No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer si tú no estás Día con día desespero más y más Pero es inútil se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Solo mi herida tú sanarás Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar por ti Mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo En esa banca esperaré Todas las tardes mi amor Música 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 Día con día extraño yo su voz Siempre te llevo amor mío Día con día desespero más y más Es imposible soportar Que ya no quieras regresar Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar por ti Mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo En esa banca esperaré Todas las tardes mi amor Música 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 De nada sirve llorar De nada vale pintarme los días Música 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 Si tú jamás volverás Si ya no tengo tus ojos Tu risa Tu amor Música Tú fuiste todo en mí Música En ti sembré mis anhelos Mis sueños Música Música Contigo quise reír Música Vivir un mundo distinto de amor Música Y ya ves Música Tengo que llorar y llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Sin ti Sin ti La tristeza y el dolor Dolor, dolor De amar Tengo que penar, penar Penar, penar Así Es lo que conseguí Llorar y llorar Llorar y llorar Llorar y llorar No más Música Tú fuiste todo en mí Música En ti sembré mis anhelos Mis sueños Música Música Contigo quise reír Música Vivir un mundo distinto de amor Y ya ves Música Tengo que llorar y llorar Llorar y llorar Sin ti Sin ti La tristeza y el dolor Dolor, dolor De amor De amor Tengo que penar, penar Penar, penar Así Es lo que conseguí Llorar y llorar Llorar y llorar Llorar y llorar 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 Tengo que penar, penar Llorar y llorar Te extraño más que nunca Y no se que hacer Te sueño y me despierto al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sí que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti No sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti No sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz 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 Sonidoман Si no te hubieras tirado Sí que hubieras ido a ser tan feliz Si no te hubieras ido a ser tan feliz Si no te hubiera así